Más información y más investigación con Silvia Corzo. Más compromiso de nuestro equipo periodístico con la verdad. Noticias 1, a las 9 de la noche en punto. Este es Noticias 1, la red independiente. Delante de poco más de 6 mil aficionados, el campeón Atlético Junior se estrenó esta tarde en el Metropolitano de Barranquilla con empate a un gol frente al Deportes Quindío. Paulo César. En México, primera victoria para el Puebla bajo la dirección técnica del colombiano Juan Carlos Osorio. 1 por 0 derrotó como visitante a los Jaguares de Chiapas. Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores anotados hoy en el fútbol internacional. Tienes un metro de la información deportiva con Gil Maná. Muchas gracias Silvia. Muy buenas noches. Los jugadores de River Plate, Daniel Villalba y Juan Cazares, fueron víctimas esta mañana de un atraco a mano armada mientras se dirigían al entrenamiento del equipo N6 en Buenos Aires. Fueron despojados del automóvil en el que se desplazaban, además de sus pertenencias. Según la denuncia policial, los asaltantes amenazaban a los jugadores con dispararles en las piernas si presentaban alguna resistencia. Ya regresamos con el duelo Colombia-Brasil por la Copa Davis y con todos los deportes en Noticias Uno, la red independiente. Buenas noches. Cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce consiguió la delegación de Colombia en la primera jornada del suramericano de atletismo para menores que se disputan en Mendoza, Argentina. Los ganadores del oro hoy fueron Melisa Torres y Williams Landazuri en 400 metros, Johan Chaverra en salto alto y Margie Rivera en los 1500 metros. Ya regresamos con el triunfo de Santa Fe que lo tiene aún aferrado en milagro de la clasificación y con todos los deportes en Noticias Uno, la red independiente. Cuadrocaja esta tarde en Tunja Litagüí, equipo que había empatado como local en la primera fecha frente a Santa Fe y que esta tarde se llevó los tres puntos en su visita al Boyacá Chico. El próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios jugarán el primer partido por la final del segundo semestre. Desde 1959 estos dos equipos no ocupaban los primeros lugares del campeonato. En esa ocasión Millonarios terminó primero con 58.6 más que el cuadro antioqueño. Ya regresamos con la emoción de esta última jornada de los cuadrangulares con los cinco goles de Radamel Falcao García y con todos los deportes en Noticias Uno, la red independiente. Y momento de los deportes, buenas noches hermano. Hola Silvia, buenas noches. Un poco tristes, queríamos que Falcao se ganara ese premio, ¿no? El trofé Puskas al mejor gol, pero ¿sabe tal vez qué pudo haber influido? Advirtiendo que esto no es un jurado sino que es votación, que ese golazo que le marcó a la América fue en un partido de exhibición, un partido amistoso. En cambio el ganador lo hizo en un partido oficial, eso pudo haber sido. Entonces podemos decir que fue por ignorancia, porque no se sabía. No, lo que pasa es que fue un gol muy lindo, pero es que probablemente las condiciones no eran las mismas de un partido oficial. Pero tranquila que ganó, ganó también Falcao. Buenas noches. El tenista risaraldense Santiago Giraldo avanzó cómodamente a los octavos de final del ATP 250 de Oakland en Nueva Zelanda, tras vencer a la raqueta número 60 del mundo, el japonés Go Sueda, con parciales 6-1 y 6-0. El próximo rival del colombiano será el belga Javier Marís, quien está en el puesto 62 del escalafón mundial. Ya regresamos entonces con la ceremonia de gala de la FIFA y con todos los deportes en Noticias Uno, la red independiente. Radamel Falcao García ganó y también perdió en la ceremonia anual de la FIFA. Ganó porque fue incluido en el equipo ideal del 2012, convirtiéndose de paso en el primer sudamericano no argentino o brasileño que recibe esta distinción. Pero también perdió porque su gol frente al América no fue elegido como el mejor y tuvo que resignarse con el segundo lugar en el trofeo Puskas. Paulo César. Muchas gracias a ustedes. Como siempre los esperamos mañana a las 9 de la noche por Noticias Uno, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias. Muchas gracias por elegir la independencia.